Vale chicos, abrocharos los cinturones, póngase cómodos, prepárense para gozar como una... Porque lo que vamos a ver en el día de hoy es tremendo, sin duda una de las mejores cinemáticas que he podido ver desde mi regreso. Luego os dejaré al final del vídeo el trailer sin interrupción, o sea que no os preocupéis. Y también no iros porque también veremos los efectos de Nolan, el navegante, la nueva skin 11-11, con los efectos dentro del juego, o sea el gameplay. Venga, no me enrollo más y vamos a darle... Un segundo que me pongo los cascos. Dios. Tamus. Míralo, míralo. What the fuck? Vale, parece que el tío este está como teniendo flashbacks, como el hacky de Sanks en One Piece. ¿Ve el futuro? Pues como el Doctor Strange, que está viendo los... Eh... Ah, empiezan los vergazos. Qué épico, chicos, qué épico. ¿Pero LOL? Aparece y sale de la nada, se va otra grieta. Ojito. Pero mira esa velocidad, la Virgen. ¡Ojo! ¡Ojo a esto! Pero mira, loco, mira, mira eso. ¡Mira ese frame! ¡Qué tremendo! Puto Tamus. Le está dando la del pulpo, eh. ¿No escapas? ¿Laila aspirante? Hay otro... ¡Lol! Varios universos de Laila, ¿no? No, pero mira esos efectos, chicos. Si es que parece una película. No me queda claro esta escena, eh. Atentos. ¡Dios! ¡Cómo me encanta ese grito de Nolan, tío! Exageradísimo. Y la música también, el soundtrack bestial. No, 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 loco. Increíble. Yo os creo que cuando empiezan así, con los multiversos que están en un mundo, luego cambian el otro. Que si cambian el futuro aquí, se cambia el pasado. Que si se cambia el pasado, se cambia el presente. Yo me pierdo totalmente. A ver, dice que Tamus está reventando los mundos. Algo así como Martis, ¿no? Pero para que Nolan le haya puesto atención a Tamus, es porque este título ya prácticamente es como un Thanos. Se quiere cargar a la humanidad del multiverso entero como tal. Y encima, para que haya puesto en peligro a su estrella, ya sabemos que su estrellita es Laila. Hemos visto ahí unos cuantos multiversos de Laila. O sea, con sus skins Laila aspirante. No, y es que es bestial, chicos. Es bestial. También nos dan aquí, aparte de, obviamente, la nueva skin 1111, que va a ser el navegante para Nolan, hay otra skin que se cree, se rumorea, que va a ser para diciembre. Obviamente va a ser para Tamus, que se llamaría el aniquilador. Bueno, hasta donde yo sé, esta skin, digamos que no estarán las dos disponibles en el mismo evento. Primero será la de Nolan, y después la de Tamus. Y atención, que esta skin estará disponible, o sea, en el juego oficial, en el seguidor oficial, el 6 de noviembre. Así que, ¡ir preparando la carterita! Bueno, ya de paso, vamos a vernoslo en... Vamos a vernoslo en inglés. Lo mismo, ah, diez más innumerables mundos. Son su volumen por aquí. Como os dije, estará al final del vídeo, el tráiler completo. El Falk es un cien pies. Por acá es muy visual cada vez que veo esa escena. Fijaros, todas esas son brechas temporales. O sea, brechas espacio-tiempo. No, pero Tamus también está rotísimo. No, me mola más el grito en español. En español me ha molado más el grito. Y ojitos a la frase, no importa cuántos universos atraviese, ni lo peligrosa que sea la travesía. Debo encontrarla. Vamos a terminar el vídeo viendo los efectos de la skin de Nolan. Aquí, de los créditos al canal este, a 2ZEI. Y como os comenté en un vídeo de notas anteriores, ahora hacen como dos opciones A y B en el mismo servidor avanzado. Versión A, versión B. Ahí lo veis. Básicos. Como mola, como mola, ¿eh? Mira. La primera. La segunda. Y ahora se viene la... Es que el bot, el bot, el barco, chicos. Y ahora se viene la controversia. Atentos a la ulti. ¿Atentos? No, eso no. Ahí. ¿Lo veis? Ahí. En el B sale el barco. Literal sale el barco. Que ese es el efecto que... Que está monstruoso. Pero se ve que puede dar un poquito de lag en ciertos dispositivos. Aunque esté alto o bajo. O sea, aunque esté alto o medio. Digamos que van a optar directamente por sacar ese efecto. Pero es que fijaros, fijaros. Qué bestial loco. Buah. Tremendo. Y nada, chicos. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo viendo el trailer, la cinemática. Recordad que el evento sale el 6 de la 11, el 6 de noviembre. La skin de Tamus 11-11, la Aniquilador, pues por ahora, como os he dicho, más o menos se estima en diciembre. Dudo mucho que salga el 6 de la 11 porque si no lo hubieran puesto por ahí. La que es seguro es la de Nolan. De todas formas, atentos al canal que ya se vienen novedades. Recuerda dejar ese pedazo de like y comentar que me ayuda muchísimo. Gracias y... Nos vemos en el próximo... Un, dos. Es una pieza regulada para el universo. Mi estrella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!